Hoy me acosté con ganas de soñar de nuevo Con que vuelo tan alto que pude llegar al cielo Entre tanta gente buena, pude ver desde lejos Un joven con lentes puestos debajo del brazo librejos ¿Preguntas? Nah, preferí abrazarlo Como un hermano menor que no ves desde muchos años No quiero tener respuesta, ven vamos a sentarnos Y navegar en el pasado, lindos recuerdos hermanos Códigos de barrio, el yin yang forever La casita de afro, enriqueto y enriqueta Las ánimas, los mangos, la pica, la guayera Superior con todo el combo, los bollitos con riqueza Las tinitas del viejo José La alegría del primer tema que fue grabado a KC Maracayside on the ground, detrás del telón Los perros de WB donde Raulito el vacilón Los refranes de Luis, los cuentos de pollito El cyber de Leo, cuántas casas lleva Jesus Con tantos recuerdos compi, podría escribir un libro Titulado Tyron González, no está muerto, sigue vivo Metas trazadas, muchas fueron cumplidas Como grabar con rockwail a ser escuchado hasta en China Viajar parte del mundo a escocillas de la tarima Que te corearan las canciones tan alto que dieran grima Tu partida, yo no la quiero Prefiero pensar que estás de gira al extranjero Recordar el abrazo fuerte, recibir el año nuevo Olvidar ratos amargos, recordar solo lo bueno Sonreirás cada vez que llamé a mi hijo Pues en honor a ti, le puse tu nombre amigo Todavía no creo todo lo mal que me he sentido Es recordarme de ti y saber que ya no estás conmigo Se ha ido el índigo que con flow conquistó A una multitud con mucho esfuerzo Fue muy corta carrera pero un respeto extenso Y el vacío que ha dejado para el rato es muy inmenso Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Mantendré vivo tus temas mientras que tenga vida Y tu esencia será expandida en forma positiva Que viva, a.k.a. el cancerbero En los barrios, residencia, en la esquina, en los cerros Que cada rincón del mundo sepa que fuiste un guerrero El blanquito que con letras levantó un género entero El blanquito de la pica, de Venezuela el tintero Un abrazo fuerte te manda Gizu y Pantera De la saga Chuzo, Bernie, Marlon y Madera De Rayguan, Eri, Reni, Sony y Seba De Dos Santos, Lesslie, Luis y el combo de la guayera De Gustavo, Sombra, Levis y Tony De Malvin, Darío, PPK, Familia y Kobi Arcano, Hugo, Roswaila y Cartucho Ram, Diabito, Ale, Afro y Chamuco Apo, Tefa, Capul, la pica entera Jamás olvidaremos al camp de Venezuela Al camp de Venezuela Hermano, entre tantas cosas que no olvidaré de ti Siempre me recuerdo cuando me dijiste Ya no quiero cantar solo en la pica Quiero cantar en España No solo cantaste en España Te comiste el mundo entero A.k.a. el cancerbero Es Blanca en mi casa Robert Los tuyos serios No somos tus panas Somos los de verdad Nos vemos en la eternidad Epa, hermano Tyron Aquí te habla Rockwaila, bro Nada pues Te amo para felicitarte, verdad Y honrado Honrado con la vida Por haberte conocido Honrado Y agradecido con Afro Por habernos presentado Nada pues Nos llenas de orgullo Me llenas de orgullo en mí Por representar nuestro tricolor Y por ser amigo Por ser un amigo Y porque lo que has logrado con el rap Simplemente eso Eres tú, hermanito Te convertiste en un monstruo ¿Quién lo iba a creer? Eché el flaquito Con esa voz que nos sorprendió a Chester y a mí Aquella vez que fuimos a la casa de Afro De Leo Pues te convertiste en un ídolo, hermano Y... Catire Quiero que te y que me mires Que vivas y que respires Que te acuerdes todo lo que pasamos Y todo lo que vivimos Lo que aprendimos y compartimos Toño Y el resto de los muchachos Los que juntos crecimos Sabemos quién fue Tayron José Y que nadie va a cambiar el concepto De lo que tú fuiste pa' nosotros Cancelero no habrá otro Te amo, coño, de tu vida Todas mis canciones se llaman vida Todas mis canciones se llaman vida Llaman vida Llaman vida Llaman vida I'm unstoppable Can you know my name, ma' Sube ese puño Apriete ese culo Amarre esa lengua I'm unstoppable Can you know my name, ma' Sube ese puño Apriete ese culo Amarre esa lengua Díselo tú, Catire Los mochadores que piren La salud Forever can't sue Rap fenomenal Rap fenomenal Rap fenomenal Repite el maldito tema, sé que quiero Cáncer, cáncer